Mañana a las 10 de la mañana tendrá lugar la selección del Campeonato de España de Baile Combinado en las categorías mayores de 60 años y de 50 a 60 años, así como la selección del Campeonato de Europa de Tango en las mismas categorías. A las 3 de la tarde dará comienzo la selección del Campeonato de España de Baile Combinado en las categorías de 30 a 50 años y de 18 a 30 años. Ya por la noche el Palacio San Miguel volverá a reunir a numerosos aficionados al baile con la segunda gala conocida como la Noche del Tango. A las 9 los asistentes podrán disfrutar de la final del Campeonato de España de Baile Combinado de Bals, Tango y Paso Doble en las categorías mayores de 60 años y de 50 a 60 años. Posteriormente tendrá lugar la final del Campeonato de Europa de Tango en las 6 categorías. Y por último se podrá disfrutar de la final del Campeonato de Europa de Baile Artístico en las categorías mayores de 50 años y de 30 a 50 años. Una nueva oportunidad para que el público disfrute de las mejores parejas de baile. Tampoco faltarán exhibiciones de baile de gran prestigio que completarán el programa previsto para la segunda jornada del 24º Campeonato de Europa de Baile. ¡Gracias!